Amigos televidentes, hoy tenemos a Jay Manel aquí en nuestro show. Déjeme decirle que Jay Manel es la reina de las redes sociales. ¿Cuántos seguidores tienes? Como medio millón. ¿Medio millón? Y es cierto que eso empezó tú dedicándole un minutico ahí. Más entretenerme con Instagram un momentico. Un minutito dándole con mi flow diferentes días todos los viernes. Ten cuidado, no te mides de pronto para ella ahora. No mides de pronto para ella. Despacito, despacito, suave. Ahora, ahora. Oye, Mima, tú haces mucho ejercicio, Mima. ¿Sabes cómo es, chica? Vaya, porque yo te veo ahí haciendo todo esto, Mima. Cuando yo comience el ponte me tiene que bailar conmigo. ¿Cómo es eso, Mima? Ponte me. Ok, y dice una, dos y tres. Y digo, ponte me, ponte me, ponte me plena. Ponte me, ponte me, ponte me plena. Ponte me, ponte me, ponte me plena. Y muevese ese cuerpo, alegría, mascarena. Mima, fantástica. Yo me estaba preparando una entrevista seria. Y es peor que la otra. Me siento muy bien, orgullosa de estar aquí con ustedes. Gracias. ¿Y tú cómo te sientes? Muy bien, tengo entendido. Nos acaban de llamar de que si vas a tramitar el pasaporte cubano, no lo hagas. ¿Por qué, pivo? No, ¿por qué? Para, el pasaporte, eso es una cosa normal. Normal. Oye, por eso no se lo van a dar. Oye, que llegue a ella junto con su oye. Oye, tú, yo te veo pasaporte. Ponte me. Parecita, ponte me normal. Ponte me. Estás de promoción aquí en Miami. Naciste en República Dominicana. Nací en República Dominicana. Vives en Nueva York y ya nos mudaste para Los Ángeles. Sí. O sea, tú quieres vivir en todos los Estados Unidos, ¿no? Cada año cambias de casa. Claro, si con que tenga el chance, claro que sí. Vaya, y tú tienes casi 500 mil seguidores. Ajá. ¿Cómo tú haces, mima? Bueno, querés. ¿Cómo puedo hacer yo, mima, para tener 500 mil? Ponte me, ponte me. Viste ahí, con la cinturita, mi amor, y tú sabes que lo quedaría hasta abajo. Ey, ey, dale hasta abajo. Ey, ey, dale hasta abajo. Ya, pero no hay que dejar de comer. ¿No? De comer normal. De huevo, ponte me, ponte me slim, mi amor. No siguen ustedes dos, no siguen, no siguen. No siguen, siguen ustedes dos. No, pues tú me dejas así. Sí, sí, sí. Seguimos la dosis. Sí, sí, sí. En verdad, en verdad, en verdad, que dicen ustedes, ¿no? En verdad, en verdad. De verdad, pero yo soy, yo no soy capitaleña, yo soy del Cibao, soy verdad. Verdad. De verdad, mi amor. Ponte me, de verdad. Ponte me, ponte me, ponte me. Yo voy a decir como dicen los españoles. ¿Cómo dicen los españoles? ¡Oye! 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 Buena, 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 buena. ¡Wow! Esto comenzó. Esto es una vaina que me huele a cocodoro. Pero rendan los motores, nos vamos en los motocross. Todas las morenas andan buscando todos los pros. Maicena, cuidado, está caliente y te quema. Serimo y un file, dale, sigue la cadena. Tengo lo que piden, tengo todas las cosas buenas. Tengo, tengo lo que piden, tengo todas las cosas buenas. Así que ponte me, ponte me, ponte me en plena. Pon, ponte me, ponte me, ponte me en plena. Ponte me, ponte me, ponte me en plena. Mueve de ese cuerpo, alegría, macarena. Mueve de ese cuerpo, alegría, macarena. Sonando como Omega. Estamos ratatá, estamos aquí en Abuso Omega. Dándole fatal, como el ritmo se le pega. Esto es amenudo, dime si le llega, llega. Vamos pasando por el occidente. Quédate pendiente, te voy a lavar la mía. Tengo palabras que suenan inteligentes. No te me hagas adelante la gente. Y dale, conto. Y dale, conto. Y dale, conto, 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 conto. Ponte me, ponte me, ponte me en plena. Ponte me, ponte me, ponte me, ponte me en plena. Ponte me, ponte me, ponte me en plena. Mueve de ese cuerpo, alegría, macarena. Ponte me, 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 p Y dale con tu abrazo entiende que esta fue la misión Y digo ponte me ponte me ponte me ponte me ponte me plena Y digo ponte me ponte me ponte me plena Y digo mvete ese puero y pualegría baharena Ey, y dice Un recorrido por la tierra de Don Quijote Su historia, su gente, su gastronomía